Bueno, quiero primero agradecer a todos los medios que han estado interesados en un tema tan importante como es los servicios públicos que son de tanto interés general. Quiero agradecer a los vocales de control que dieron ejemplo de la seriedad con la que hacen su labor y quiero hacerles un reconocimiento público por la manera como ilvanaron y argumentaron toda la percepción e información por parte de las diferentes comunidades, no solamente de Valledupar, sino del resto del departamento. Al personero, al defensor del pueblo, a todas las entidades aquí representadas y especialmente la presencia de las empresas de servicios públicos con sus equipos de trabajo. Creo que ha sido una jornada importantísima para Valledupar, lo que refleja la seriedad del gobierno nacional, en cabeza del doctor Juan Manuel Santos y representado aquí por la doctora Patricia Duque. Porque es importante lo que arranca desde hoy, o sea, unas mesas de trabajo hasta el viernes que van a concretar y a profundizar estos acuerdos. Pero lo más importante es el compromiso que tengo de seguir liderando y acompañando a la superintendencia, tanto nacional como regional, para que los propósitos del mejoramiento y del compromiso de las empresas de servicios públicos se pueda cumplir. Por lo tanto, pues, doy un balance muy favorable, porque son cosas superables, porque es ponerle concentración y responsabilidad a los temas. Son situaciones completamente superables, que estoy convencido que con la voluntad y con el trabajo llegaremos a un feliz término de los compromisos que aquí quedan. Siga, doctora Patricia. Gracias, señor alcalde. Bueno, señores, empresas prestadoras de servicios públicos, Endupar, Electricaribe, Energía Social, Gas del Caribe, Acedos del Norte, señor Personero, señor Defensor del Pueblo, medios de comunicación, señores vocales de control que son tan importantes en este ejercicio de los servicios públicos, funcionarios de la superintendencia de servicios públicos. Es muy grato para la superintendencia el resultado que hemos obtenido en el día de hoy en este ejercicio, en esta mesa técnica llevada a cabo. La presencia institucional de la superintendencia responde a compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional, en cabeza del señor presidente, doctor Juan Manuel Santos, quien tiene como prioridad que nosotros nos centremos en velar por la buena calidad de la prestación de los servicios públicos. Ese es el motivo de estar nosotros el día de hoy aquí, haciendo este ejercicio con los prestadores y con las autoridades locales. Me permito presentar el balance, los compromisos a los que hemos llegado, por favor toman atenta nota las empresas porque hemos establecido unas fechas clarísimas donde nosotros, superintendencia, alcaldía municipal y personería, estaremos haciendo un seguimiento a las fechas que hemos establecido en este momento. Entonces, tenemos como compromisos de la mesa de trabajo llevada a cabo el día de hoy, primero de octubre, en el municipio de Valledupar, revisión y remisión a la superintendencia del proyecto de desagregación de cobros en la facturación, cobro de consumo de servicios públicos diferenciado de cobros efectuados por tercero. Los responsables son los prestadores de servicios públicos y les hemos establecido como fecha límite para hacer llegar a la superintendencia el 15 de octubre del 2013. Esto va a hacer referencia a los cobros que están llegando por Electricaribe y por gases del Caribe en la facturación con respecto a costos de terceros. Otro compromiso es el diagnóstico y selección de zonas críticas que presentan problemas de interrupciones y oscilaciones para verificación en sitio. Los responsables son la superintendencia, la personería y Electricaribe. Nosotros, a partir de la instalación de esta mesa técnica, hemos designado y se instala a partir de hoy un equipo técnico quien hará a partir de mañana un acompañamiento en terreno, se estará coordinando con el señor personero de qué forma vamos a distribuir las personas para hacer el recorrido en terreno a cada una de las empresas. Terminaríamos el día viernes el recorrido y estaremos presentando un balance a mediados del mes de octubre como resultado de esta visita que hemos realizado en el transcurso de la semana al municipio de Valledupar. El tercer compromiso es una presentación de informe a la Gobernación, Alcaldía, Personería y Vocales de Control sobre el avance de los compromisos pactados en el acuerdo de mejoramiento suscrito entre la superintendencia y Electricaribe. El responsable en este caso es la superintendencia de servicios públicos. Como nosotros hacemos un seguimiento trimestral, estaremos socializando a las autoridades locales y a la gobernación del departamento. El 15 de noviembre el seguimiento al acuerdo de mejoramiento, el señor personero también planteaba y es obvio y nosotros ya lo hemos tenido en cuenta que después de que culminemos este acuerdo que está pactado el seguimiento a 31 de diciembre de 2013, en el mes de enero haríamos una revisión al mismo y si toca replantearlo, haríamos un replanteamiento de ese acuerdo de mejoramiento si vemos que hay falencias que debemos fortalecer, entonces lo hemos planteado de esa manera. Otro compromiso es presentar a la superintendencia un informe de la prestación del servicio de barrido el cual debe incluir cobertura, zonas, frecuencias, horarios. El responsable es la interventoría de la empresa prestadora Aseo del Norte. La superintendencia espera este informe el 15 de octubre del año 2013. Otro compromiso es estructurar un proyecto para la sensibilización a la ciudadanía frente a la facturación y ahorro de energía, el cual contará con financiación de la alcaldía local. El responsable, aquí están los vocales de control y la personería. A primero de noviembre nosotros estaremos esperando copia de este proyecto que van a estructurar ustedes sobre este tema. Otro compromiso es avanzar en la implementación del comparendo ambiental con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y evitar la generación de puntos críticos. Los responsables de la alcaldía municipal y Aseo del Norte y la fecha de esto va a ser un seguimiento permanente, la implementación del comparendo. Revisar y dar respuesta a las denuncias presentadas por el vocal Aníbal Martínez informando resultados a la superintendencia. Benítez, perdón. A la superintendencia, el responsable de la empresa Endupar, nosotros esperamos resultados al 20 de octubre del 2013. El señor Aníbal fue muy contundente, entonces queremos pedirles el favor que tomemos nota sobre eso. Otro compromiso es presentar las quejas por el no suministro de información por parte de cualquier prestador de servicios públicos ante la Dirección Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Los responsables son los vocales de control y la fecha es permanentemente este trabajo. Ustedes han destacado la labor que ha adelantado la Dirección Territorial Nuestra en cabeza del doctor Rodrigo Franco. Señores vocales, los invitamos a que sigamos trabajando de la mano y a través de la Dirección a hacer llegar todo este tipo de quejas que ustedes conocen. Otro de los compromisos es presentar a la superintendencia el plan de mejoramiento relacionado con la línea 115. Señores de Electricaribe, por favor, a 15 de octubre nosotros esperamos una propuesta por parte de ustedes que va a plantear la empresa para que mejore este servicio que es al que acude la ciudadanía para poder recepcionar las quejas. Instalación de mesa técnica y comisión especial para el seguimiento de la prestación de servicios públicos por parte de la superintendencia en el departamento. La responsable de la superintendencia queda instalada a partir del día de hoy esta mesa técnica, como lo dije inicialmente, para coordinar con la personería local el seguimiento a los problemas de la prestación del servicio público. Mejoramiento en la calidad de atención al usuario. Todos los prestadores de servicios públicos, por favor, si les pedimos que esto sea permanente. Nos llamó muchísimo la atención de la posición que puso sobre la mesa el señor personero sobre la humanización que requiere el usuario en la región, doctor, señor alcalde. Entonces el llamado es como para todos que contribuyamos de verdad a mejorar la atención al usuario. Va para todos sin excepción. Y por último haremos un acompañamiento y seguimiento en sitio de los compromisos pactados el día de hoy. Después de que nosotros tengamos el informe de la mesa técnica, procederemos, estableceremos, señor alcalde, una fecha para que hagamos un ejercicio de retroalimentación de los resultados de esta mesa técnica llevada a cabo el día de hoy. Considera la superintendencia que es un ejercicio muy positivo, la verdad. El interés del gobierno, como lo dijimos inicialmente, en cabeza de nuestro presidente Santos es poner la máxima atención y nosotros como superintendencia entidad del gobierno encargada de velar y vigilar la buena prestación del servicio, hemos adquirido un compromiso aparte del que ya hemos traído en cabeza de nuestra Dirección Territorial Norte y nuestras delegadas seguiremos de la mano trabajando en compañía de ustedes para que mejore la prestación. Electricari de verdad queremos pedirle muy especialmente un compromiso y no solamente ustedes. Todas las empresas que se comprometan el día de hoy, de verdad que la superintendencia va a estar muy de la mano y muy atenta a que se cumpla y a que mejoremos todos los días muchísimo más. No sé, señor alcalde, es el balance para nosotros de verdad muy positivo. Muchísimas gracias a todos, señores vocales, los invitamos a que sigan trabajando de la mano. Le doy la palabra al señor personero. Excelente personero municipal que tenemos, que ha sido una persona pues que ha hecho un trabajo transparente en beneficio de toda la comunidad y quiero que sea él el quien cierre esta mesa técnica. Bueno, la verdad es que estamos muy complacidos con la presencia de la superintendencia, con el acompañamiento de la administración municipal y con la voluntad de las empresas prestadoras para que podamos articular un buen trabajo, un buen resultado. Ya ustedes escucharon que existen unas fechas, fechas de las cuales haremos todo el acompañamiento para que ustedes puedan cumplir, podamos socializar de manera clara en compañía de los vocales de control que han sido nuestros compañeros para que en defensa de la comunidad podamos lograr al final los resultados que estamos buscando en la optimización de una buena prestación del servicio para la ciudad de Valledupar y el departamento del César. Si me permite, señora alcaldesa. O sea, yo quiero recordarle, no sé si se han dado cuenta que en el centro de la plaza se han instalado unas carpas, una feria de servicios públicos que ha programado la superintendencia en coordinación con la alcaldía municipal y queremos que nos ayuden a ser retroalimentadores de este ejercicio para que la comunidad acuda, que tenemos personal de la superintendencia y de las empresas prestadoras y la participación el día de hoy ha sido más bien floja, entonces queremos invitarlos a que nos ayuden a multiplicar la participación de esa feria de servicios. Muchísimas gracias a todos. A usted, doctora. Señor alcalde, muchas gracias. A usted. Gracias. Gracias.